Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el fondo de pantalla en tu Moto G75. Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta fondo de pantalla, ya que ahora le damos cambiar fondo de pantalla. Le damos en mis fotos, permitir todos y si quieres poner una foto tuya, claro como fondo de pantalla, le das a cámara o donde tenga tus fotos. Entonces, eliges la foto, le damos aquí ahora, aquí en esta opción aquí para guardar, pero antes de ello tú puedes dar un zoom en la pantalla, elegir cómo va a quedar la foto, ajustarla y luego le das aquí. ¿Dónde la quieres poner como fondo de pantalla? Pantalla de inicio cuando el celular está desbloqueado, pantalla de bloqueo cuando está bloqueado o ambas pantallas. Yo lo voy a poner solamente en la pantalla de bloqueo, ¿de acuerdo? Y listo, ya se aplicó. Cuando le das aquí cambiar fondo de pantalla, aquí tenemos algunos fondos personalizados también, ¿vale? Pues ya está, vamos a salir de aquí, bloqueo la pantalla porque lo puse en la pantalla de bloqueo y aquí lo tenemos chavales. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!